Esta canción trata de reflejar un momento concreto en un domingo por la mañana cuando te levantas al lado de la persona que quieres, aunque sea en ese instante y todo es maravilloso, luce el sol, canta los pajaritos, tiene buen criterio musical y escucha buenos discos y te habla desnuda con unas braguitas y te levanta los ojos y dices esto no está mal. Ha sido un placer cantarnos esta noche, de verdad, de verdad. Hemos traído discos, si alguien no tiene discos, por cierto, no sé dónde están, no sé si en Navarra o por qué. Me habéis emocionado un poco. Despertamos flotando en la nube En un día repleto de paz Me solto algunos nudos y pude Echar a volar Le conto media vida desnuda Escuchando algún disco de Frank Revolvimos la cama y las dudas Y vuelta a empezar Y si al dormir Sueño Sueño Ven hasta aquí Dentro Cerca de ti Tiemblo Tú midiendo los metros de altura Tú diciéndolo voy a lograr Preparando tu viaje a la luna Preparando tu viaje a la luna Tu salto mortal Y se al dormir Y se al dormir Sueño Ven hasta aquí Cielo Cerca de ti Tiemblo Tiempo Tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!